Tras la denuncia realizada por un ciudadano contra un taxista quien se negó a prestar el servicio de taxi a una mujer embarazada, miembros del Departamento Administrativo de Tránsito sancionaron al conductor implicado. Esto se hace acogiéndose a las directrices del alcalde Manolo Duque, en el que el taxista identificado como Álvaro de Ávila López, conductor del vehículo de placas TES-164, deberá pagar una multa de un salario mínimo y medio mensual por negarse a prestar un servicio que se requería con urgencia. Ante esta situación, el director del DAT, Edilberto Mendoza, invita al gremio de taxistas a trabajar en conjunto para mejorar la movilidad y a respetar a los usuarios cobrando las tarifas establecidas para preservar el orden en las vías de la ciudad.